Festividades Número 99 ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? Número 99 ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? July 4 El 4 de julio Número 100 Número 2 feriados nacionales en los Estados Unidos New Year's Day Martin Luther King Jr. Day President's Day Memorial Day Independence Day Labor Day Columbus Day Veterans Day Thanksgiving Christmas Año Nuevo Día de Martin Luther King Jr. Día del Presidente Día Conmemorativo Día de la Independencia Día del Trabajo Día de la Raza Día de los Veteranos de Guerra Día de Acción de Gracias Navidad Buena suerte en su examen. Es nuestro deseo que el haberse convertido en ciudadano de los Estados Unidos sea solo el comienzo de una serie de logros para su progreso y el de su familia. Sinceramente, sus amigos de Academia Latinoamericana. Día de la Junta 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 de la Jun